En el marco de la entrega de certificados a alumnos y estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León, por su participación en la pasada edición de TV Morfosis en Expo Guadalajara, el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, maestro Gabriel Torres Espinosa, anunció que para la octava edición de este foro especializado en televisión, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, habrá cursos, talleres y clínicas de televisión para los asistentes. Habla Gabriel Torres Espinosa. Ahora TV Morfosis no solamente va a ofrecer la posibilidad de que asistan a ver cómo se produce y participen activamente, interactúen con nuestros invitados en cómo se producen estos programas de televisión, sino que además este año vamos a tener seminarios, talleres y clínicas de comunicación, que es el elemento novedoso que vamos a incorporar a la serie, además de una mayor interacción entre el público y nuestros invitados en cada programa, a través de redes sociales, con una pantalla de LED, en donde en tiempo real van a estar saliendo todos los Twitter que ustedes manden, con sus observaciones, con sus opiniones. Además, destacó que siendo alcalde de Guadalajara, el ahora gobernador Aristóteles Sandoval ha sido un aliado de este foro, al igual que el secretario de Educación Francisco Ayón y el secretario del Trabajo y Previsión Social Eduardo Almaguer Ramírez, con quienes se han firmado convenios para que estos certificados tengan valor curricular y laboral. Sobre este valor agregado que se le ha dado a la participación de los estudiantes en el Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, Gabriel Torres comentó. Los que ya estén trabajando y los que vayan a trabajar, sepan que ese reconocimiento que recibieron tiene valor curricular para fines laborales y de escalafón, es decir, de esa carrera en un servicio profesional que pueden hacer en diversas dependencias, porque está reconocido académicamente y para efectos de capacitación profesional por dos de las secretarías vocacionadas en la materia en el gobierno del Estado. El secretario de Educación, Francisco Ayón, dijo que foros como este son necesarios para la formación académica. Los felicito por su participación en este foro. Espero que como estudiantes universitarios sigan teniendo eventos de este tipo que incrementen sus conocimientos y abonan a su perfil curricular y busquen la solución de la gran paradoja del siglo XXI, que es la comunicación entre todos nosotros. Mientras tanto, el secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer, felicitó la labor de Canal 44 al traer expositores de talla internacional a la serie de televisión TV Morfosis. TV Morfosis es parte de eso, es parte de atreverse, es parte de trascender de lo local, de lo regional, para buscar incidir en lo mejor que tenemos en este mundo globalizado, pero de una manera muy práctica. TV Morfosis es traer las mejores experiencias al alcance de ustedes y al alcance de todos los que estamos aquí. El anfitrión de la entrega de certificados y rector de la Universidad, Enrique Díaz de León, Héctor Manuel Robles, dijo que se deben utilizar las nuevas herramientas tecnológicas en la comunicación. Este año se realizará TV Morfosis a finales de octubre en Brasil y el 1, 2 y 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta serie de programas de televisión, donde se discuten los cambios en la producción y el consumo de televisión, se ha transmitido en 18 televisoras públicas del país y 10 de Iberoamérica. Este 2014, el tema es TV Everywhere, televisión en todas partes. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Edgar Olivares González.